Bienvenidos, Jess y Joy. Muchas gracias. Un honor tenerlos aquí. Igualmente, un placer estar aquí contigo. ¿Cómo les parece esta edición, esta throwback de Primozú de Tío? Divertido, creo que va a estar bastante divertido. Por ahí escuchamos algunas cositas que ya se están cocinando, estas posiciones de estos éxitos de throwback, con cositas nuevas que me parecen muy interesantes. Muy interesantes. Y estoy segura que su presentación va a estar increíble. Gracias. Ustedes siempre nos quedan con la boca abierta todos. Muchas gracias. Los fans nos enviaron algunas preguntitas y yo se las voy a leer en este momento. ¿Quién de los dos es más enojón? Yo no voy a decir. Yo solo voy a decir empezar con yo y terminar con y. Muy fácil, muy fácil. No, yo y mi hermana ibas a decir. Yo y mi hermana. Yo y mi hermana. ¿Quién tarda más en arreglarse para antes de salir a un concierto? Lógicamente, ¿verdad? Las mujeres siempre. Eso no es válido en todos lados. Esto no solo ocurre. No, no es verdad. ¿Cuál de los dos es más celoso? Los hermanos siempre somos celosos. Yo celo mucho a mis hermanos. No sé usted. Eso sí, podemos ser todo. Yo te vi entrando y dije, es una celosa. Se le ve. Tiene cara de celosa. Tiene cara de celosa, ¿no? Tiene cara. Me lo han dicho muchas veces. Sí, sí, sí. De hecho, me estaba viendo en el espejo y dije, ¿qué me ves? Es mi cara. No, es mi cara. A ver, ¿ustedes recuerdan este juego? Muy bien. Claro. Muy, qué reflejos. A ver. El slinky yo. El slinky yo. Ustedes sí recuerdan esto, ¿no? El slinky era mi cosa favorita. Porque a ese no le... Yo soy compartida. No, no, tienen un yo-yo para yo. Todo yo-yo. Tenemos un yo-yo por allí. Todo yo-yo-yo. Te voy a quitar. Ya no lo he hecho. Gracias. Gracias. No, tú me quitaste todo. A ver, pero yo quiero ver cómo. Yo te caché el slinky. Me lo encontré mi zon. ¡Uh! Mira. Pero esta ya es... Ten, Jessy. Este truco es como ya de callejero que tengo que desenrollarlo. Ya es de vago. Sí, bueno, ya. De profesional. A mí, chicos, me encantó disfrutar con ustedes mi pequeña entrevista y que recordaron un poquito su infancia con este juego. Les deseo lo mejor. Ya nos cortó así de fácil, ¿viste? O sea, nosotros fueron buenos. Por mí me quedará toda la noche. No tengo ningún problema. Pero se nos agota el tiempo. Les deseo lo mejor en premios. Muchas gracias, gracias. Brillen como solo los hermanos Jessy y yo y lo saben hacer. Qué linda, muchas gracias. Chéquanos a nuestro nuevo disco. Un besito más.